propia aventura entonces fue un recurso claro marcar eso digamos está bien donde lo pusimos ahí después sería bueno que aparezca eso que haya más respaldo papel o puesto digamos en lugares estratégicos que nada que por ahí y eso serían carteles en la vía pública digamos eso se planteó así como proyectos o carteles en la vía pública que sólo aparezca eso con la pregunta y bueno el código para el código QR se puede generar el código QR perfecto y si estaría buenísimo claro para que después digamos eso vaya por redes además de otras imágenes intervenidas imágenes interactivas de todo lo que ustedes puedan generar bienvenidos estamos grabando y pueden compartir bueno perfecto ¿Quién está compartiendo? ¿Estás compartiendo vos Lautaro? ¿Cierro? Sí, a mí no me dejó Quise habilitar a múltiples y toque el Ahí está Bueno, esta sería la parte de las nuevas actualizaciones que va a estar la noticia de la etapa y va a ir al hipervínculo sobre más informaciones y ahí se ramifica en toda la primera parte que vieron que era el manual de uso, las partes del chip, el unboxing y todas estas cuestiones Perfecto Perfecto Después viene con Sintonizanos que es en el canal de YouTube que es el hipervínculo a YouTube y toda la verdad sobre la e-gear que es la influencer que se puede seguir en Instagram, en Facebook Bueno y acá sería como un pantallazo general del modelo de Ah, se fue del radio en YouTube que por ejemplo está Últimos Cartuchos como un claro ejemplo y un influencer Billy Eilish a modo ilustrativo Después en clasificados se me ocurrió o se nos ocurrió el hecho de poner en clasificados cómo sería usando el chip Entonces ahí cortito busco a gente que haya grabado el accidente de tránsito entre 0 a las 19 horas Por favor, gente con buena calidad de ojo grabación y enviar a mi mail y el hipervínculo directo al mail de la persona O enviar al Instagram y poner un hashtag y poder seguir viendo las distintas fotos de accidentes que pueden llegar a haber pasado a esa hora No sé, se nos ocurrió Y también en ese contexto estar en poner el folleto de la publicidad del New Begin Después la parte de juegos y las historietas Esto en realidad sería más que nada historieta y un pequeño enlace que lleva a un juego que trata sobre partes del chip Sería como un cuestionario también ambientado en lo retro Para nada, para que el espectador juegue e interactúe con la información Después vendría la parte de opinión que vamos a tener como un foro en Twitter Y a modo ilustrativo estarían los últimos tweets o los tweets más relevantes Que hay de todo, hay mucho hate, hay cosas positivas Hay un hashtag ahí como para evitar el hate Y que cada tweet te lleve a la conversación o al hilo de Twitter directamente Qué sé yo, acá había un gif de Bob Esponja enojado haciendo referencia a este tipo de hate El pronóstico, que en realidad es una cuestión más formal, más de relleno si se quiere Que es un diario, digamos Y la cartelera de los culturales Todavía no está muy definida la parte El tipo de tirar de pronóstico muchas cosas Claro, sí, sí, total Pero bueno Hoy, hoy, en primera fase Es un fantástico Ya la van a saber encontrar, digamos, cómoda también Claro Bueno, y la cartelera de los culturales Que en principio se había pensado como cine-teatro Pero desde lo último, no me acuerdo cuál el equipo era Sí, se sabe Habían surgido más ideas y estaban todas re buenas Así que habría que rever esta parte también Y puede ser la contratapa con la conclusión en general Que la conclusión se había pensado El hecho de, como somos profesores Y que también tiene que ver con esto de a qué público estamos orientados El más media Como somos profesores, invitar a reflexionar sobre nuestro rol docente en el aula Que sabiendo que quizá esto puede ser utópico O puede ser real y no mucho tiempo Hacia dónde nosotros llevamos la educación Si venimos reproduciendo las cosas O si es algo que tenemos que generar quizá otro uso Otra conciencia en el uso de la web Para que ellos en 20 años En un mundo que nadie conoce Sepan defenderse y sepan Hacer algo con eso productivo Digamos, sepamos saber expresarlo Buenísimo Entonces, esta sería nuestra conclusión general Cuando aparezcan este tipo de situaciones Que ustedes quieren dejar algo dicho Pero sin romper el tipo de registro que ya vienen trayendo Está bueno, digamos, poner O sea, ponerse serio Pero que algo provoque, digamos Después de la ruptura, digamos Que reingrese a ese universo A esa modalidad discursiva Que tiene que ver con lo ficcional Y con todo demás, ¿no? Claro Cualquier cosa que sea Que después de ponerse serio Genere como esa cuota de De volver a Al humor, al grotesco, lo que sea Claro, entonces nada Es como una primera idea Esto que vaya en la conclusión Pero después, cuando vos empezás a hablar Me ocurrió así como abuelo Que en realidad la conclusión vaya Y para que estuvo todo Vaya más relacionada acá De la entrevista de podcast Que se hace al Al máster de educación Que aquí vaya la conclusión Y que no sé O sea, y que sea solamente Cuando van a la entrevista en educación Que vean esa conclusión No sé, es una primera idea Esa entrevista en educación Me imagino, digamos Que nuestro entrevistado Es una especie de De genio loco No se van a poner serios También por ese lado El profesor chiflado Algo así Tiene que ser el locovich De alguno de esos, digamos Que haya un poco de exageración Y demás Hasta ahora está buenísimo El término, digamos Partieron de Como de una plataforma Que en este caso Sería como una especie de medio gráfico Del cual después van a generar Otros montones, digamos De puertas, de ventanas Que a otros medios Y soportes y demás ¿Qué estaría viendo De entrada Que tendrían que darle Importancia Porque es decisivo Es el tema, digamos De la historia a contar Siempre, digamos Acá hay lo que hay Es como una especie De situaciones Generales Por el chip Pero siempre tiene que haber Una historia que contar Y esa historia que contar Puede derivar En otras historias Que se cuentan En otros dispositivos Y demás En plataformas Pero tiene que haber Una historia Como que a partir Del chip A tal y tal personaje Deriva en algo Que pasa Con eso ¿Entiendes? Sí, sí Que haya un canon Digamos Sí Tiene que haber Digamos Si estamos en lo Ficcional Tiene que haber Una historia La cuestión Digamos Explicativa y demás Digamos Tiene que ver Más con los géneros No ficcionales Pero Es simplemente Digamos Introducir Algún tipo De personajes Algunos que cuenten Como la historia Principal Y otros Y ahí Perdón Lautaro Que interrumpa Por ejemplo Con la historia De la influencer Ya no estaríamos Ahí contando Una historia A partir de esa nota Sí Pero Es un agregado Claro No, pero digo Ya ahí como que se van Entrelazando historias Sí Son ficciones Mil ficciones Como un derivado De las explicaciones Que deriva En la intervención Del influencer Pero Lo que está bueno Por ahí Es que si estamos En ficción Que haya una historia Una historia De contar Que justamente Conecta con todas Estas cosas Y que es ese juego Que tiene justamente Entre lo ficcional Y lo que después Las audiencias Intervienen Qué le pasó Al personaje Después les voy a pasar El ejemplo De 36 coronas Y demás Que son propuestas Que son educativas Y que van por ese lado Pero siempre Hay una historia Que contar Siempre En este caso Era una cuestión De herencia ¿Sí? Y después aparecían Los personajes De la familia Y eso derivaba En otros personajes Secundarios Y que se contaban En otros soportes Y demás Su historia Pero siempre Hay una historia Que contar Nunca puede ser Solamente Digamos algo En términos Como Explicativos O sea Surge la noticia Y se deriva Digamos En componentes Tiene que haber Una historia Que contar O más de una En realidad Derivada De esa historia Principal Pero tiene que haber Un protagonista Que movilice Que produzca El enganche Con las audiencias Que de alguna manera Refiera a la historia Y sea como Bien prototípico De esa historia Y que uno pueda Referenciarlo Claramente Y de ahí Otra serie De personajes Que van a ser De la trama ¿Vieron lo que decía Hace un rato Cuando yo les leía De que la trama Se conectaba Con las subtramas Bueno Eso es ficcional Eso tiene que ver Con las historias Estamos en diversos Narrativos Cuando hay narración Digamos Hay historia Siempre hay historia Siempre hay algo Que se cuenta No solamente Algo que se explica Que acá digamos Todo lo que está bueno Es como se abre Justamente Lo que se sale Del universo De la trama narrativa Y como va Hacia otros Justamente A otros lugares A otros espacios Que tienen que ver Con esto Que hay un manual De que hay una influencia Como que Tenemos que dar Una vueltita Ahí entonces Sí, sí Pero fíjense Que no es nada grave ¿Por qué? Porque lo único Que tienen que hacer Es encontrar Como puede Una historia Original Como dice La historia madre Que después deriva En otros formatos En otros dispositivos En otra plataforma Hacia Algunos personajes Secundarios O a O sea Que dejaron Inconclusa La historia principal Y la recrean A partir de otra Plataforma Y entonces Aparece Este otro personaje Que no se ha tenido En cuenta Con esta situación Que quedó Como inconclusa O que por ahí Derivarían Otras cosas Que no se hubieran En cuenta Porque acá Tenga en cuenta Chicos Que esto se puede Jugar a No sé Futurismo Al estar jugando No hay Límites Salvo el ridículo Digamos Salvo hacer Un mamarracón No hay límites Con respecto a eso Y si están bien pensadas Las lógicas Digamos De intervención Para que los usuarios Se puedan enganchar Siempre Digamos Los usuarios Se enganchar También Sobre todo A partir de Las tramas Las narrativas Es una narrativa Yo capaz que eso No he terminado No he quedado En las clases anteriores Y está bueno Ahora que todavía Estamos recontratiempo Que no modifica Estructuralmente Nada Pero sí Digamos Requiere que haya Una historia Que contar Una o más Una en principio Y alguna cuestión Derivada Más chiquita Más Y por otros medios Distinta A la original Y que no sea Digamos Como Un brazo Del mismo palo Ustedes están trabajando En esta original No sé En un video Y es como Una especie De totalización Los derivados Tienen que ir Por otros Y por otros Soportes Y por otros Medios Claro Como que no se entendió Bien igual Porque Como que nosotros Arrancábamos Desde el O sea El punto de partida Que tomábamos Era la noticia De este chip Revolucionario Y de ahí Y de ahí arrancamos Son relatos Y lo que hace Es desarrollar testimonios Sobre un acontecimiento Que se quiere elevar O que se quiere explicar Pero en una historia ficcional Siempre digamos Hay elementos narrativos Que van por ese lado Es contar algo Es contar Y acá digamos El tema del chip Obviamente que deriva En miles de posibilidades Digamos narrativas Porque juega justamente Con el tema Ya dijimos Filosófico Del ser humano Con el tema Del cambio Con el tema De la muerte Con el tema De burlar la muerte Con el tema De burlar No sé La cuestión religiosa De naturaleza De soltar los límites De combinar el hombre Con lo que va a venir Y bueno Toda esa futurología Da lugar a Millones de cosas Que uno Si se pone enseguida Digamos Salen de todo tipo ¿Por qué? Porque justamente Hay un espacio Ahí para la creatividad Dado de antemano Ya por la temática ¿No? Aparece Aparece digamos Una invención tecnológica Que cambia El mundo En varias posibilidades Bueno Ahí digamos A contar Cómo cambia ese mundo Bueno No les va A tener gran modificación Si lo introducen Digamos Y más o menos Pueden ver Decir Bueno Cuántas historias Queremos que haya Cuál sería La historia Como que organiza La trama narrativa Y cómo después Eso deriva en sus tramas Pero que se tienen que ir Por otro soporte No pueden ser nunca Las de la historia original Ni en términos narrativos Ni en términos de soporte Tienen que estar conectadas Pero no ser parte De lo mismo Bien Claro Bueno Nosotros ya estaríamos Si quieren seguir los chicos De 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 Artística Bueno Hicimos la La votación Para el nombre Sobre la marcha Surgió el logo Que es el que vieron Anteriormente Y Y bueno Los chicos de De artística Se pusieron A trabajar Enseguida Y lograron Armar El formato Del chip Y bueno Y un montón de cosas Que ahora van a mostrar Buenísimo No sé quién comparte Quiero compartir Vamos a compartir La animación Para hablando Con propiedad Bien No sé quién comparte 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí te pasé, José, para que vos directamente tengas el control de compartir y puedas compartir también el audio. Sí, no sería con audio. ¿Se vio? No, no, no. ¿Lo pudieron ver? No, no. Todavía no lo abriste. Vas a tener que compartir toda la pantalla, José, porque quizás si estás compartiendo por ventanas, no se va a ver. Se abrió y no está en la ventana que estás compartiendo. ¿Sabés qué estamos viendo? Es tu carpeta de escritorio, la práctica 4, el proyecto TIC, instalación y video. Ahí hay algo como que se perfila, pero no sé. Sí, como que apareció la portada del trabajo. Si no avisa, me tengo para compartir acá. ¿Ahí lo ven? Dale, prueba, si no lo compartís vos. No se puede ver, José. Pero va a José dejar de compartir la pantalla y compartir toda la pantalla, en lugar de solamente la ventana del USB. Bueno, si no, a ver, no sé qué balde de las chicas lo puede pasar. No lo paso. Bueno, dejaste de compartir. Fíjate de arriba, que tenés que poner stop sharing, que es el botoncito rojo. Dejás de compartir y ahora le podemos pasar a ver. Y ahora lo que va, ¿quién va a compartir? Yo. Perdón, no vi, Nazaret. Nazaret. Acá, Nazaret. Bueno, esta es la presentación que hicieron el equipo creativo, pero primero pasaron... ¿Qué organización? Perdón, el equipo de artística. El equipo de artística primero creó los logos, vamos a ver si me deja verlo. Fueron haciendo los bocetos, se presentaron al grupo, mezclando ideas. Y después crearon este video. Y ahí. Está muy bueno. Muy bueno. No sé si alguien de artística quiere aclarar algo. Sí, yo no vi nada. Tengo la pantalla negra. Está tu nombre, Nazaret, no hay nada, no hay nada. No hay caso. A ver, si puedo, para que dejo de compartir y vuelvo a compartir ahora. ¿Ahora ves algo? No, lo mismo, sigue estando en negro con tu nombre, no, no hay nada. No sé si hay... Acá sí la estamos viendo, Marci, estamos todos viendo lo que ella pasa. No, no. Bueno. Igual Marci, vos lo podés ver desde la carpeta, ¿no? Naza, lo podés ver desde la pantalla. Están en los grupos de WhatsApp, todos los videos y fotos que ya estoy compartiendo. Bueno, y esto es cómo empezó el equipo de diseño gráfico a trabajar. No sé, Karo, si estás conectada. Sí, estoy acá. Bueno, en base a lo que fuimos hablando el viernes, se nos ocurrió trabajar con la estética. ¿Cómo va a ser ficcional? Bueno, que se note bien que es ficcional, digamos, ¿no? Entonces con una estética retrofuturista. ¿Por qué? Porque pensábamos que, así como la gente de los 80, sí, de los 80, se imaginaban cómo iba a ser el año 2000, ¿no? Con los autos voladores y gente volando, así como muy futurista. Bueno, en la misma situación estaríamos nosotros ahora, ante esta novedad de este chip. Y la idea era imaginarnos cómo sería el mundo dentro de 20 años ya con este chip instalado, digamos, en la sociedad. Así que hicimos ahí como un juego estético, digamos, de pensar esto de inspirarnos en volver al futuro, la película Volver al Futuro, o los libros estos de Elige tu propia aventura, que tenían mucho de futurista. Sí, sí, de ficción. Claro, ¿podés ampliar para que veamos más o menos cada uno? ¿Están intervenidos? No, estos no. Son ejemplos. Estas son las originales. Sí. Ah, está. Sí, sí, son originales. Uy, se me fue el... Ah, y esta estética lo que permite es jugar mucho con lo visual. Somos artistas plásticos, venimos del palo de las artes visuales, así que hay como mucha tela para cortar con esta estética. Muchísima, buenísimo. Sí. Ahí voy, Alonso. Y bueno, después en base... Sí. En base a la idea que se planteó desde el equipo artístico, digamos, se digitalizó el logo, el isotipo. Y bueno, se pensó en esto de que un isotipo es algo simple, pero bueno, más allá de lo minimalista que puede llegar a ser un isotipo, se trató de conservar esto de las líneas moduladas, líneas que den como la idea de la impronta, digamos, del artista, ¿no? Esto de por ahí de simular una pincelada, sin perder, digamos, la estética futurista. Ah, y otra peli que también surgió de inspiración fue Tomorrowland, ¿puede ser? Sí. No recuerdo. Que juega con... Es una película de Disney que salió hace un par de años. Es una peli que juega mucho con el ir y venir en el tiempo. Y bueno, también está inspirada en el isotipo. Recursos recontrautilizables. Sí, sí. Sí, yo veo ahí algo... Vieron cuando los Simpsons jugaban con la secta, esta que no me acuerdo ahora, y después veo algo mazónico. Ustedes se conocen. Sí. De lo mazónico. Y bueno, claramente hay una referencia, hay notas ahí mazónicas y el ojo ese de arriba es característico de Simpsons, digamos, con esta... Sí, tiene connotaciones espirituales, digamos, porque este chip... Sí, sí. O sea, remite, el ojo remite a dónde va a ir el chip, que va a ir en la córnea, digamos. Claro. Pero a la vez también remite a esto del control, ¿no? Exacto. Sí, tiene eso de las... Control, ¿no? ¿Cómo? Y en eso de las logias, la logia tónica, ¿sí? Que era justamente esto, digamos, de los grupos secretos, como fueron todos nuestros próceres, digamos, San Martín, el de Arte, el de Bada Viento, que la logia Lautaro que pusiera el nombre. Bueno, y ahí pusimos, con Mari, ella fue la que ideó el logo, digamos, y bueno, fuimos armando una memoria descriptiva, ella desde lo simbólico y yo más desde el diseño gráfico, ¿no? Está muy bien, está muy bueno que tenga una memoria descriptiva. Bueno, ahí está. Y bueno, tiene como ahí, morfológicamente tiene como una T, es como una T, pareciera, pero en realidad lo que Mari quiso simbolizar es como un camino que se bifurca, porque bueno, lo que hablábamos el otro día, la tecnología, la tecnología es algo neutral, después según el uso que se le dé va a ser para un lado o para otro. Es discutible, pero ahora lo dejamos pasar. Otra idea. Así que bueno, un poco remite a eso también la morfología. Está muy buena. Bueno, la paleta cromática, se hizo hincapié por ahí en usar colores desaturados que remiten a esto de lo retro. La serie Transcendentine que está muy buena para ver eso. Sí, sí. Y las tapas de los dos. Bueno, la familia tipográfica, que es la que es Romy, que está conmigo en el equipo, ella se encargó de investigar la tipografía que se usaba en los libros de Elige Tu Propia Aventura, y después se decidió, ese libro usa una tipografía con serif, pero en imprenta. Y bueno, también sería un estilo románico, digamos, la tipografía para el cuerpo de texto. Está bueno con esto que traen, justamente en sintonía con el tema del lobo y con esta cuestión media cocosa, pero que hay como una cosa retro, esto que es lo retrofuturista, está bueno. Sí, porque si bien es ficcional y va mucho para el lado del cómic, también con la tipografía, bueno, que tenga un poquito de orden, no de seriedad, pero sí que se puede jugar con esto de... No, no, pero esto es para ser que remite a lo ficcional, claramente, lo ve en un libro, está muy bien recreado todo esto. Y bueno, ese es un ejemplo de lo que podría llegar a ser la tapa del diario, revista, o cualquier otra pieza gráfica, digamos. Está genial. Bueno, Cecilia, después hicimos como unos membretes, como para ir organizando también la estética en lo que son los registros. Muy bueno. Para el que quiera usarlo. Genial. Y nada más. Y bueno, y el registro lleva más o menos la estética. Rebían igual. Bien, muy bien hasta ahora, muy buenos resultados, están trabajando en equipo, que eso era uno de los desafíos más importantes, se entiende que hay una coordinación, se entiende que hay equipos que están trabajando por su cuenta, pero a la vez sumamente articulados, así que bueno, todo eso es motivo de festejo, digamos, de reconocimiento, de valoración, así que bueno, muy contentos por ese lado. Y lo que queda, digamos, bueno, es nada más que trabajo y buenas decisiones, y bueno, mucha discusión, mucho ponerse de acuerdo. También disentir, porque tiene que haber disenso para que salgan las cosas buenas, y no seríamos robotitos, con lo cual está bueno que haya debate, discusión, que haya disenso, que no estén todos de acuerdo a la mínima, sino que, bueno, puedan aparecer las variantes y los matices que siempre, digamos, hacen que eso se vaya como, de alguna manera purgando, y a la vez, digamos, como puliendo, ¿no? Y da el mejor resultado, justamente porque parte de tener en cuenta muchas miradas sobre lo mismo. Así que bueno, yo, por mi parte, estoy muy conforme con lo que vienen haciendo hasta ahora. que proyecta, es lo que decíamos, de que eran muchos y había tiempo, cuando parecía que era algo, así como un palacio, una estructura interminable. Octario, perdón, Marce quiere ingresar, fíjate si tenés a alguien en la sala de espera. O no, ¿a quién pusiste de Joss? A ver, creo que estaba, José, digamos, está de Joss, si podés. Pero José se fue. Ah, ¿y dónde quedó esto? No lo estoy viendo yo. Nasa, ¿vos no estás de Joss? En esta hora. Claro, quizá, que compartió recién. Compartí yo recién, pero no me apareció nada. No, sí, estoy como Joss, pero lo que no veo es, cuando se fue José, digamos, volvió, y no se le asigna a nadie más, sí, y yo lo que no veo es que haya nadie esperando. Tengo 23 personas participando y nadie esperando. Mel, pregúntale, o decirle que vuelvas, que salve, vuelve entrar. Bueno, y aprovechamos para hacer unas consultitas que teníamos. Sí, por favor. Con respecto, bueno, al tema de las redes sociales, primero, queríamos saber si las largamos, las largamos, o nosotros habíamos hablado del público al que queríamos direccionarnos, digamos, que eran los institutos de formación docente, primeramente, trabajar con la gente del CREAR, ponerlo en el, digamos, en el Face del CREAR, que se prendan, que participen del Instagram, del Twitter y demás, como para que se hagan más ricos, pero también hablábamos sobre un, o sea, los comentarios y demás, guionarlo, digamos, las participaciones. O sea, que, o informar, que se sepa, que es algo que necesitamos que ellos participen, como para esto, para que se haga más rico, que se pongan de un lado o del otro, que hablen de testimonios y demás, o si teníamos que abrirlo, porque la idea nuestra era, por ahí, largar todo esto y decíamos, yo veo que nos agarran y nos meten presos por, no sé, por, por invitar a... No, no, no. A la emoción y a la imaginación, no pasa nada. No, sí, las dos cosas, Ana, claramente, sí. Las dos cosas. Tienen que, ustedes... Buenísimo. Y las tienen que movilizar, y tienen que generar todo tipo de estrategias para que la gente participe, para que tome postura. Por eso también, digamos, por más que sea un juego, a veces está bueno a incomodar, a veces está bueno a provocar, digamos, raspar un poco, aún jugando, aunque tenga este registro un poco irónico, un poco juguetón, un poco grotesco, digamos, un poco exagerado, que tiene que haber bastante calidad de ficción, y un poco con humor, pero raspar a partir de lo que tiene que ver con los temas importantes, y, obviamente, generar posturas y posicionamientos, y un poco de acá y de acá, y quién opina de esto. Entonces, bueno, generar en esas piezas, digamos, que tienen que ver con la estrategia de difusión, cómo convocarse a las audiencias, bueno, siempre hay que hacer un poco de ruido, hay que raspar un poco, no todo es buen hondismo, y está bueno, digamos, provocar desde ahí, y esto que les decía, también de generar ambigüedad y generar expectativa. Sobre todo, cuando aparece un ojo súper enigmático ahí, como bien icónico, que ya desde ahí no pueden otra cosa más que generar expectativa y generar misterio y intriga y todas esas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con los futuros, sobre todo lo que tiene que ver con impactos en lo humano, con cosas que no sabemos cómo pueden pasar, sobre todo con lo catastrófico, porque hay una pata de eso que no es controlada y que deriva en, lo que deshumaniza, bueno, todo eso va a generar cuestiones filosóficas, sensibilidades, que está bueno que ustedes muevan, y ahí está el equipo creativo, y el equipo de Community Manager para el tema de la llegada de las audiencias, pero el equipo creativo poniendo la idea acerca de qué van a decir para provocar qué. Y en eso que vos decías recién, Ana, el tema de generar los perfiles de las audiencias es justamente para eso. Cuando yo tiro un discurso, un mensaje, a quién estoy tirando el palo, para dónde voy. Después, es lo que decíamos, el proyector empírico es un esquimal, pero no está pensado por un esquimal. Y está bueno que ustedes definan para quién va esto y a quién quiere movilizar con eso. Y está bueno que vaya por el lado del instituto y después puedan ampliarlo en la medida en que van generando cosas que se van rompiendo el código que tiene que ver con el estudiante o el cuasi profesor de formación. Y aparecen como otras cositas, otros pliegues y otro tipo de complicidades que por ahí van más hacia el tema del artista o van más hacia el tema del estudiante genérico y van ampliando. ¿Se acuerdan? Que la cuestión acá es ampliar no solamente los narrativos sino también ampliar la audiencia. Así que claramente definen un... Bueno, ahora con respecto al registro. En un momento nos hablaste Nazaret, Nachi, lleva un registro general. Ella bajó todo lo que se trabajó en el drive, los aportes, como todavía no teníamos grupos, o sea, fuimos mechando todos en todo. Pero bueno, habías hablado también de un registro individual. Sí. Con GISE, que somos el equipo de apoyo ahí a Nachi, nos dividimos tres equipos y tres equipos como para ir por ahí siendo de mediadoras en lo que se necesite o por ahí que nosotros notamos, intervenimos y bueno, llevamos y traemos un poco. Con respecto a esos registros que eran individuales, ¿lo hace cada uno de los chicos o nos corresponde a nosotras como supervisoras? Como supervisoras ustedes lo que van a hacer es traer. Digo porque ya se corta en nada, se corta en no ser en falta. Ustedes van a articular, pero la responsabilidad es individual, pero ustedes justamente se traccionan para que se cumpla con la coordinación y que todo quede no tiene que estar ordenado. Bien. No sé cuánto se va a cortar, eso, pero sí, la responsabilidad es individual, pero ustedes traccionan, traen la comanda para que se produzca, para facilitar. Genial. Ese es el lugar de supervisión justamente atendiendo todo lo que tiene que ver con la articulación entre los equipos. Bueno, si hay algo más que a menudo entrar otra vez o nos despedimos ya porque se cortan.